Luz y sombra se dejará ver este viernes en el Estadio Jalisco con el partido entre el sotanero Atlas y el superlíder Santos Laguna. Este duelo será el debut del técnico Gerardo Espinosa con los rojinegros, quien reemplazó al argentino Rubén Omar Romano. Espinosa tendrá una oportunidad de oro con los zorros, ya que la directiva le mostró el respaldo y lo dejará al frente del club en lo que resta el certamen. Los tapatíos son penúltimos en la lucha porcentual, solo por encima de Veracruz y están en el fondo de la tabla con apenas siete unidades. Por su lado, los guerreros dominan el certamen ante la sorpresa de propios extraños y cuentan con 26 unidades.